Según el Ministerio de Salud, los últimos casos de sarampión registrados en Panamá se dieron en 1998. En el 2011 tuvimos cuatro casos importados, pero no hubo brotes en el país. Hasta la fecha, Panamá no ha tenido más casos de sarampión. Sin embargo, ante las bajas tasas de vacunación en pandemia, estamos igual de vulnerables como otros países. Nosotros tuvimos tres alertas de rubio, la no de sarampión, pero ahora mismo estamos vulnerables como casi la mayoría de los países. Todos tenemos que tener nuestra barba de remojo porque las coberturas, aunque no son tan paupérrimas, pero no son coberturas que nosotros hemos tenido por años. En la población, por múltiples factores, las mamás nos llevó a los niños a vacunar y eso nos ha creado una gran cantidad de bolsones susceptibles que se pueden convertir en una epidemia o un brote. Durante la semana de vacunación de las Américas se colocaron 3.006 vacunas de sarampión y más de 165.000 vacunas contra enfermedades como influenza, COVID-19, papiloma humano, entre otras. Se aplicaron más de 95.000 dosis de COVID, se vacunaron más de 24.000 dosis de COVID. Así que entre estas dos vacunas fueron el gran plus. Aplicamos la vacuna en neumococos adultos y a niños. La vacuna contra el sarampión se coloca a los niños a los 15 meses de nacidos y un refuerzo a los 18 meses. Los centros de salud y policlínicas del país continuarán vacunando contra COVID-19 y otras enfermedades. Kaira Saldaña, TVN Noticias.